y saludos a los hermanos alrededor del mundo que enseñan la verdad de y las hermanas también que nos apoyan ok en esta labor hoy yo tengo un tema de cerca del día de reposo por el día de descansar yo tengo algunos preceptos para para explicarlo un poquito más y también una historia con david y saúl ok y ojalá sea edificante para para ustedes y voy a empezar en el libro de génesis capítulo 2 y 2 y se dice y acabó dios en el día séptimo la obra que hizo y reposo el día séptimo de toda la obra que hizo ok y esta es la razón que te que tenemos un día de descansar ok porque cuando ya ha usado y los ángeles crearon el universo o toda toda la creación ok tomaron seis días para para hacer eso ok y el séptimo a descansar y esto es un mandamiento para nosotros en la tierra ok pero específicamente para para los israelitas pero estamos viviendo en en un época que que nadie duerme o nadie descansar ok no hay un pensamiento de de how about shim y how it's high en 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 el min en en el mente del mundo ok nadie está pensando o en las leyes o nada de eso ok pero vamos a continuar el libro de levítico 23 y 1 habló yaháua a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles las fiestas sólidas de yaháua las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas seis días se trabajará más el séptimo día será de reposo ok santa convocación ningún trabajo haréis ningún trabajo haréis de reposo es de yaháua en donde quiera que habitéis ok estas son las fiestas solides de yaháua a las convocaciones santas a las cuales convocaciones en sus tiempos ok y esto se está explicando las 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 fiestas solides ok la high holidays en inglés pero el punto es está aquí en seis días se trabajará más el séptimo día será de reposo ok y este es un mandamiento ok para papá para no trabajar para no tener sexo para no comprar cosas para no vender cosas ok básicamente las cosas que que les gustan hacer ok o para disfrutar ok no puede hacerlo ok no pueden hacerlos y la razón es porque este es el día de yaháua bachim y el día de yaháua ok el libro de números 15 y el ciclo 32 ok la lapidación de un violador del día de reposo estando los hijos de israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trae trajeron a moisés y a harón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer y yaháua dijo a moisés y re irremisible y recibiblemente muera aquel hombre a prede a pedre a pedre a pedre a lo toda la congregación fuera del campamiento entonces lo sacó la congregación fuera del campamiento y lo apedre a dar y murió como yaháua mandó a moisés ok así por eso esto es un mandamiento bien serio pero estamos viviendo en un tiempo que no podemos mantenerlo perfectamente no podemos conseguir y seguir las leyes perfectamente la ley no es perfecta nosotros no somos perfectos este mundo definitivamente no es perfecto ok así por eso yaháua nos dando dado una un versículo ok que van a explicar y este es el libro de israel 66 y 23 y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo yaháua ok y este es un mandamiento que el mundo no como se dice como se dice y dice no es decir que no es desde el ronso y desnfarghí no nunca están pensando en esta escritura aquí porque siempre quieren disfrutar la vida siete días a la semana siete días trescientos ciento y cinco días al año ok disfrutando de el tiempo ok nunca están pensando en nadie y en nada más ok porque este ok en el día de reposo Vendrán todos a adorar delante de mí Dijo Yaháhuá Pero como yo he dicho antes No podemos hacerlo perfectamente Y este aquí es para explicarlo En el libro de Jueces capítulo 5 y versículo 11 Capítulo 5 y 11 Lejos del ruedo de los acuerdos en los abrevareros Allí repetirán los triunfos de Yaháhuá Los triunfos de sus aldeas en Israel Entonces marcharán hacia las puertas del pueblo de Yaháhuá Aquí estamos repitiendo los triunfos de Yaháhuá Porque este es como antes de un concierto O antes de un juego Esto es solamente una repetización para que van a venir en el futuro En el reino de Yaháhuáhuá Porque las leyes están Bueno, las leyes Están en nuestras mentes Ya y van a ser adentro de nosotros Nuestros corazones en el futuro En el reino Ok Dale pues El libro de Génesis capítulo 1 y 14 Y se dice Dijo luego Los poderosos Haya lumbreras en la expansión de los cielos Para separar el día de la noche Y sirvan de señales para las estaciones para días y años Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos Para alumbrar sobre la tierra Y fue así Y que estaban las lumbreras y las señales Ok Las señales del cielo Ok La luna La luna azul La luna de sangre Ok Las etapas de la luna Que yo tengo aquí Las fases de la luna Ok La luna nueva Creciente Cuatro crecientes Creciente y gyoza La luna llena Menguante Ok Porque estos son Señales de los cielos Para nosotros en la tierra Porque Yahweh Bashiach Y los ángeles no están aquí Ok En nuestros cuartos Ok Sentando en la sofa Hablando Hablándonos Ok Hablando con Con Nosotros No es cierto Ok No es así Así por eso Tenemos Las señales en los cielos El libro de Amos El libro de Amos Ocho Y Vamos a empezar Versículo 5 Versículo 5 Oír esto Los que explotáis A los Menesterosos Y arruináis A los pobres De la tierra Diciendo ¿Cuándo pasará el mes Y venderemos el trigo Y la semana Y abriremos Los graneros del pan Y achicaremos La medida Y subiremos Y subiremos El precio Y falsearemos Con engaño La balanza Para comprar Los pobres Por dinero Y los necesitados Por un par De zapatos Y venderemos Los desechos Del trigo Ok Y achau Y achau Bashim Y achau Y achau Y achau Por la gloria De Jacob No me olvidaré Jamás De todas Sus obras Ok Y Porque nuestra Gente en el pasado Siempre están pensando En el día De reposo Oh ¿Cuándo Van a Terminar Este día De reposo Porque yo quiero Vender Yo quiero Ganar dinero Yo quiero Hacer eso Este Ok Siempre Porque nuestra Gente de verdad Son 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 pecadores Ok Son 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 malvados La La mayoría De ustedes Son malvados Y pecadores Ok Y siempre están Batallando O Peleando Contra Dios Contra Jehová Y achau Siempre Siempre Cuando pasará el mes Y venderemos El trigo Y la semana Y abriremos Los desechos De pan Ok Porque quieren Vender Y para Ganar Sus paquetes Sus Sus Paquetes Ok Siempre Siempre están pensando En 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 Cosas Malas En Lugar De Adorando A Yajau Baxim Yajau 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 Completamente Con Todo el corazón Ok Y toda su mente Toda su alma Bueno Se está bien Yo tengo Mi Última Escritura Aquí En el libro De El libro El primer libro Libro De Samuel De Samuel Y Empezamos En 5 Y David Estaba Acostumbrado A Sentar Con El rey Saúl Ok Para comer Porque era Que Era El día De reposo Ok No era nada Para Para hacer Ok No van a Trabajar Y Jugar Y Comprar Ok Y Pasar el tiempo Con la mujer Y vamos a Saltar A Versículo 27 Se dice Al siguiente Día El segundo Día De la Nueva luna Aconteció También Que El asiento De David Quedó Vacío Y Saúl Dijo A Jonatán Su hijo ¿Por qué No ha venido A comer El hijo De Isaí Hoy Ni Ayer Y Jonatán Respondió A Saúl David Me pidió Encarecedidamente Que le dejase Ir A Belén Diciendo Te ruego Que me dejes Ir Porque nuestra Familia Celebra Sacrificio En la ciudad Y mi hermano Me lo ha Mandado Por lo tanto Si He hallado Gracia En tus ojos Permítame Ir Ahora Para Visitar A mis Hermanos Por esto Pues No ha Venido A la Mesa Del rey Entonces Se Encendió La ira De Saúl Y Le dijo Hijo De La Perversa Y Rebelde Acaso No sé Yo Que tú Has Elegido Al Hijo De Isaí Para Confusión Tuya Y Para Confusión De La Vergüenza De Tu Madre Porque Todo el Tiempo Que El Hijo De Isaí Viviere Sobre La Tierra Ni Tú Estarás Firme Ni Tu Reino Envía Pues Ahora Y Tráemelo Porque Ha De Morir Y Jonatán Respondió A su Padre Saúl Y Le Dijo Por Que Morirá Que Ha Hecho Ok Y Esta Esa La Razón Que David Estaba Bueno No Está Ahí Porque Él Sabía Eso Ok Así Con Eso Es Es Todo Para Ahora Mismo Ojalá Sea Certificante Para Ustedes Hermanos Y Hermanas Y Y Y Yo Quiero Dar Toda La Gloria Y Y Arbanza Y El Creador De Todo Y Ustedes También Ok Nuestros Hermanos Y Hasta La Próxima Yo Quiero Desear Shalom Lo Que Significa Paz Shalom T Gracias.